les quiero dar la bienvenida a otro vídeo más del proyecto black mountain aquí han visto varios vídeos amigos lo que es el concreto lo que son los muros de contención pues le hemos llevado seguimiento ya hemos hecho algunos vídeos de este trabajo y ahora les traigo otro proyecto que va a ser la instalación de los adoquines en el patio ese que está allá arriba les voy a mostrar cómo es que que ponemos los adoquines ahorita se está desparramando lo que es la grava ya han visto la grava también en los vídeos a la grava que utilizamos esta es una grava como de tiene piedra como de tres cuartos de pulgada y tiene también algo de arena entonces vamos a utilizar esta para compactar vamos a poner aproximadamente unas cuatro a cinco pulgadas de esa grava para empezar a emparejar y es donde vamos a estar instalando los los adoquines arriba de esa grava le vamos a poner una cama de arena de una pulgada y sobre esos va instalado el adoquín o el paper como le quieran llamar en cuestión de los niveles amigos para que lo entiendan aquí todo el perímetro va a estar al mismo nivel a la misma altura de lo que es este escalón de aquí arriba toda la parte de atrás tenemos un hilo que va a ser al mismo nivel ya se compactó la grava que es el que les mostré previamente si miran esos hilos esos hilos marcan nuestras alturas hacia el drenaje donde tenemos un declive ahorita ahorita lo que estamos haciendo como les dije le dimos una un pequeño declive de uno por ciento entonces en esta área tiene más o menos una pulgada y media ya se compactó bien todo previamente y ahora se está colocando lo que es la arena y en la forma que lo estamos haciendo estamos utilizando esos tubos de acero que ya lo estamos poniendo a la altura también y ya estamos y estamos estamos usando los para poder emparejar lo que es la arena también ya los tubos tienen el declive tienen la misma la misma altura de lo que es el hilo que ven allí hacia hacia el tubo y ahora se va a empezar a emparejar la arena que quede todo bien parejito y ya arriba de esa cama de arena vamos a empezar a instalar nuestros adoquines una vez que ya se emparejo como pueden ver aquí se quitan los a los tubos amigos aquí lo que va a quitar ahorita don ismael no se quedan aquí se quitan con cuidado y ya se empieza a rellenar de arena con la mano y y con una flota también se empieza a emparejar una flota de madera bueno pues ahora ya empezamos la instalación y una vez que se emparejo la arena si miran allá donde removimos el tubo ese ahorita que ya nos acerquemos lo vamos a ir lo vamos a llenar de a rellenar de arena y ya con la flota lo vamos a ir emparejando y aquí pues ya se están poniendo los los adoquines el patrón este se le llama espina de pez en español y en inglés se llama herringbone así es como van así que ahorita les voy a mostrar ya cuando hagamos un poquito más de avance para que vayan vayan viendo así va la instalación amigos ya va tomando forma aquí ya podemos ver la variación en color que tienen los adoquines pueden ver cómo contrastan unos un poquito unos más oscuros que los otros y qué es lo que andamos buscando y 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 después una vez que se riegue le vamos a le vamos a compactar con el uso de de esta compactadora y y si bien tiene un plástico en la parte de abajo un hule que es para protección del de la doquín y ahorita también se los vamos a mostrar entonces es lo que está haciendo aquí Israel con esa arena y esta es la arena original de esa compañía que se llama orco pero eso si les digo que esta compañía nada más es local entonces ya tendrían que buscar ustedes una arena que sea especial para las para las juntas de lo que son los adoquines pues ahora ya se ahora que ya se regó la arena amigos ahora se le compacta con la máquina para que se vaya metiendo bien en las juntas es lo que se hace y amigos pues ya hemos terminado la instalación ya barrimos toda la arena que que estaba en la encima de los papers lo barrimos con un cepillo ya quedó totalmente limpio le aplicamos un poco de agua también para que para que se removiera todo el polvito y este es el resultado final miren ya quedó todo totalmente terminado como pueden ver todos los cortecitos los detallitos que les parece una vez que se le pone la arena todo queda muy muy sólido como si fuera concreto así que así quedó amigos ahí pueden observar el drenaje también aquí ya instalamos este drenaje miren ahí quedó ya el corte voy a tomar una toma para que alcancen a ver el el declive hacia el drenaje miren ahí se alcanza creo que se alcanza a distinguir el declive si ven queda un poquito más abajo entonces así es como así es como queda este trabajo ya terminado amigos me gusta a mí mucho ver los contrastes en los colores queda muy interesante así que este es un proyecto muy sencillo ojalá se animen a poner sus propios adoquines y ojalá les haya gustado este proyecto amigos con esto me despido se despide Alex Amor amigos gracias por mirar este vídeo y nos vemos pronto en el próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima